Grupo de Oro Presenta Con el fin de promover las bellezas naturales y turísticas de Michoacán, el secretario del ramo Roberto Monroy García gestionó y logró la filmación de un videoclip en la región de Siragüen. Los integrantes de la Academia Primera Generación son lo que Televisión Azteca decidió para elaborar el promocional musical que llevará el título Ten Fe. Mismo que desde este lunes comenzó a grabarse en locaciones de la zona lacustre de Michoacán. En rueda de prensa, los integrantes de la empresa 360, encargada de producir el videoclip y acompañados por 10 de los 14 integrantes de la Academia Primera Generación, en la que destaca el cantante Yair, mencionaron a los medios de comunicación que la determinación de realizar las firmaciones en Michoacán fueron por gestiones del secretario de Turismo, Roberto Monroy, ante sus amigos de la productora y de Televisión Azteca. Por su parte, Monroy García resaltó que es necesario promover la cara bonita de Michoacán, lo que beneficiará a todos los estratos sociales de la entidad, desde las comunidades indígenas como es Siragüen, hasta la iniciativa privada, atrayendo inversiones y turismo que tanto necesita la entidad. Somos michoacanos, pero somos mexicanos, ¿no? Y suena un poco de broma, pero estas muy malas cosas que han pasado en nuestro país, tenemos aquí gente de los académicos de Galisco, de Nuevo León, de Baja California, de Sonora, de Veracruz, de Tamaulipas, de Coahuila, de Guerrero, en todos lados ha habido malas noticias. Y si no, nos ponemos los mexicanos a hablar bien de nuestro país, y a protegernos, y justamente las cosas buenas como esta canción, como esta generación, les comentaba eso en un momento, Isaac, ellos vinieron de abajo, y saben lo que es tal a charme, no son ninguno ahijado de nadie, ni tienen apellidos de ninguna persona famosa, es gente que le da costado trabajo, y ese es el mexicano, y ese es el michoacano, gente buena, gente que trabaja, gente que te suda la frente, gente que se siente orgullosa de sus valores, de sus principios, de sus raíces, de su familia, Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.